Acostumbrados a pasar mucho tiempo juntos, este fin de semana Tony Costa y su hija Alaya estuvieron alejados el uno del otro por primera vez después de que Damari López anunciara entre lágrimas que había tomado la decisión de separarse del bailarín, mientras que el español puso rumbo a Puerto Rico para jugar al gol, la conductora viajó con la pequeña a la boda del hijo de su amiga Cynthia Torre en el bello paraje del parque natural de Sion, bellísima de rojo, luciendo radiante su nueva figura, Damari compartió unos días entrañables rodeada de sus amigas en el enlace donde Alaya fue Flower Heads, sin duda Tony Costa extrañó a su hijita ya que durante el fin de semana compartió fotos de Alaya vestida para regar flores en la boda donde él estuvo ausente, pero hoy se cobró todo el tiempo perdido y el reencuentro de padre e hija no pudo ser más dulce, a juzgar por las historias del profesor de baile. Feliz en los brazos de su papá, Alaya acudió a su clase de karate y después su orgulloso papá presumió un club de su hija en acción, toma ya, que se preparen, dijo admirando la habilidad de su hijita para las artes marciales, me encanta ver cómo se disfruta cada momento, reflexionó. Después padre e hija pasaron la tarde juntos y aparecieron jugando fries.